A los ganadores, pero antes, pero antes... El señor ministro de Turismo de la Nación le vamos a pedir que haga entrega al constructor ganador, al señor Choi del trofeo. Señor ministro, vamos a pedirle que haga también entrega al constructor ganador, al señor Choi, al representante del equipo. Allí está entonces. Señoras y señores...